3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 El río es un camino, fluche con el destino Ir, venir, bajar y subir Me mata que la vida no nos ponga ayer Ir, venir, bajar y subir El río es un camino, fluche con el destino Fluche con el destino Dicen que cuatro son los elementos Que completan el planeta No creas en eso, no creas nada Nadie te conoce a ti Nadie te conoce a ti Mi elemento pa' vivir Mi elemento pa' vivir Y es que en la oscuridad tu cuerpo sabe brillar Tu mente me sabe, tus ojos me van No necesito palpar, tú bien me sabes guiar En este momento calma mi ciudad Y es que en la oscuridad tu cuerpo sabe brillar Tu mente me sabe, tus ojos me van No necesito palpar, tú bien me sabes guiar En este momento calma mi ciudad Y no, 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 no Ya, yo, 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 yo Dice Ir, venir, bajar y subir Me mata que la vida no nos ponga en pie Ir, venir, bajar y subir El río es un camino, fluche con el destino Ir, venir, bajar y subir Me mata que la vida no nos ponga en pie Ir, venir, bajar, subir, el río es un camino Proyecto en el destino Proyecto en el destino Proyecto en el destino Proyecto en el destino Gracias